Hola chicos y chicas, aquí Julian de Team17 y... bueno, el cover que acaban de escuchar hace unos minutos o no sé si ustedes hayan escuchado el cover o hayan visto, etc. pero bueno ese cover se lo quiero dedicar a todos los que quieren este iniciar a cantar en YouTube y también se lo dedico a alguien muy especial, gracias a que esa persona me incitó a que varias veces yo cantara y también a otra persona muy especial, demasiado especial que es para mí que me llegó directamente el cócoro, en serio te agradezco muchísimo, en serio te agradezco muchísimo les agradezco muchísimo a los dos, Poncho y a esa persona es tan especial que me llegó el cócoro en serio Poncho, si tú nunca me hubieses dicho que este cantase una canción o que lo intentara por lo menos la verdad, no andaría haciendo ese cover de Sweet Devil, te lo agradezco mucho Poncho y también a ti persona que me llegaste directamente al corazón, gracias y a ustedes chicos, solamente les digo, hagan sus sueños realidad, no permitan que nadie o algo o lo que sea, les impida a realizar sus sueños, porque Julian de Tim les dice haz tu sueño, crea tu sueño y hazlo realidad, porque eso es lo único que les puedo decir no se dejen influenciar por la gente, ustedes por favor, hagan su sueño, si de verdad quieren realizar su sueño comenten, no solamente aquí, comenten en todos los videos del mundo yo soy genial y puedo hacer mi sueño realidad, yo soy genial y puedo hacer mi deseo realidad y lo voy a hacer gracias chicos por apoyarme, ya mero llegamos a los 200 suscriptores y verán que todo esto valió la pena muchísimas gracias a todos ustedes se los agradezco mucho espero volver a hacer directos para poder transmitirles más cosas y poder hacer video blogs a ver si ya me animo a utilizar mi cámara web bueno chicos los quiero mucho hashtag love my tinners hashtag tinners love los quiero muchísimo adiós somos donde en vamos